Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin frontera. Y no dejamos ese CDI de Dovil porque tenemos a un cita con otro de los triunfadores españoles que han hecho sonar nuestro himno en Francia en la categoría de 6 años. En Caballos Jóvenes el podio se cerraba con sabor plenamente español, los tres cajones estaban completados por nuestros jinetes, siendo el tercer puesto para Alfonso Gormaz con Frédéric, el segundo o la plata para Manuel Pérez Valle con Frido SN y el primero, el oro, para Carlos Valle que se imponía con Me Too. Hola Carlos, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa. Hola Isma, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero es darte la enhorabuena campeón por ese primer puesto en el CDI de Dovil con Me Too en la prueba de 6 años. Cuéntame sensaciones, Carlos. Pues muy contento, la verdad, muy contento con la actitud del caballo durante todo el concurso. Fue su segundo concurso en esta temporada con 6 años y la verdad es que no podemos estar más contentos. El primer día ya nos supo a gloria tanto la puntuación como la posición y bueno, ya rematamos el segundo día y más contento es imposible. Sí, 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 con unas medias además brutales. Tú y Me Too sumabais una media del 80,800%, Manuel Pérez Valle con Frido un 80,400%, Alfonso con Frédéric un 75%. ¿Notazas, Carlos? ¿Son notazas? Sí, la verdad es que son notas que últimamente nos hemos acostumbrado a los 80 y demás, pero la verdad es que cuando ya coges medias de este nivel, tanto mis compañeros como yo que últimamente parece que sacas menos de un 80 y sigue siendo mala nota y creo que se nos ha ido un poquito la cabeza con las notas a veces que ya parece que sacamos 76, 77 y parece que lo hemos hecho mal. Y cuando yo creo que no hay que ir muchos años atrás con, vamos, me acuerdo yo la famosa barrera del 80 y ahora no nos conformamos con nada. Sí, 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 sí. Bueno, eso está bien, eso está bien. La barrera del 80 que era mucho más baja hace no tanto tiempo. Bueno, en resumen, tú en ese podio plata, o sea, plata para Manuel Pérez Valle, que me lío, bronce para Alfonso Gormaz, el oro para ti, estuvo muy reñido. Sí, la verdad es que los compañeros nacionales y la gente que venía de fuera, la verdad es que buenos caballos, buenísimos jinetes, tanto Manuel como Alfonso en la prueba de seis años hicieron unas pruebas, vamos, Manuel el primer día hizo una prueba maravillosa, Alfonso se mantuvo súper regular también y la verdad es que no lo pusieron fácil, pero vamos, mi enhorabuena para ellos y a los propietarios de sus caballos y todo y muy bien, la verdad es que contentos nosotros por la parte que nos toca y ahora seguir trabajando. Sí, sí, además con un podio a tope de españoles, los tres. Eso es, y da gusto ver que también fuera nos valoran bien, les gusta nuestra quitación, les gustan nuestros caballos como los presentamos y siempre competir fuera y con otros jueces, con jueces FEI y todo eso, la verdad es que también te marca un poquito la pauta para seguir hacia adelante. Claro, claro que sí. Bueno, me decías que era tu segundo concurso con este caballo, si no me equivoco, igual estoy confundida, era vuestro debut internacional además. Efectivamente, corrimos hace unos meses, corrimos en Zamora y bueno, teníamos el concurso de Doville planificado desde primero de año y pues decidimos apuntarlo, seguir hacia adelante con el plan que había desde el principio y pues fíjate, para su debut internacional y fantástico. Bueno, qué bueno, bueno. Y Mitú, a ver, ¿qué es lo mejor que tiene, lo que más te gusta, qué potencial le ves? Pues Mitú es un caballo con mucha personalidad, tiene una parte del trote que es súper expresiva, tiene mucha fuerza, mucha clase, el paso es regular, el galope es amplio, saltado, tiene mucha capacidad de reunión, la verdad es que es un caballo súper completo y es una ilusión muy grande que tenemos para el futuro. Una ilusión tuya y de Mónica Vlázquez, ¿no? Tu pareja, también amazona. Sí, 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 la verdad es que es un proyecto que se montó hace un tiempo y bueno, Mitú fue junto con los otros dos caballos centroeuropeos, Calúa y Céllar, es un proyecto que se montó para competiciones y demás y bueno, aparte de los otros caballos que tengo en la cuadra, que con los propietarios y eso también están muy volcados conmigo, con la competición y todo. Sí, 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 sí. Y nada, pues al final con estos caballos se queda todo un poco en familia, pero bueno, gracias a Dios, los propietarios de los demás caballos, Guadamitos, Handy, Junco, Lusitanos Lomós, todos somos una gran familia. Bueno, es que hay que decir, por si alguien no lo sabe, que hace algo más de un año, después de muchos éxitos forjándote como jinete, aprendiendo, consiguiendo premios, sobre todo a partir de ese 2020 que fue cuando pegaste el zapatazo y dijiste aquí estoy yo, hace más de un año, pues eso, te lanzas a montar tu propio proyecto, tu propia hípica. ¿Estás contento, no? ¿Te va bien, Carlos? Muy contento, la verdad es que hay bastantes caballos en casa, muchos proyectos, muchas ilusiones puestas y bueno, al final decidí dar el paso de ponerme por mi cuenta y de montar mi propio negocio y bueno, siempre eternamente agradecido a lo que viví en la época que estuve de la mano de Juan Antonio, pero bueno, al final hay que seguir hacia adelante y bueno, nunca, no olvidarte de dónde vienes y perseguir a dónde vas. Claro que sí. Bueno, hace realidad un sueño es muy complicado, sobre todo en esto de los caballos, ya lo sabes tú, y más montándose por tu cuenta, por si alguien está interesado en contar contigo, ¿qué servicios ofreces? Vamos a hacerte un poquito de publicidad, Carlos. Bueno, pues principalmente lo que ofrecemos, bueno, lo que ofrezco es el entrenamiento de caballos, pues tanto para la compraventa como polvo para la competición, entrenamiento de jinetes para competición. Intento centrarme un poquito más que nada en el tema de la competición, que es a lo que yo estoy acostumbrado de siempre y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de hacer publicidad. Bueno, hablábamos antes de Mónica Vlázquez, hay que decir que también ha estado en Dovil, pero en U25 con Belief. Cuéntame, ¿cómo le ha ido? Pues bien, teniendo en cuenta que era su último año de U25, bueno, pues ya la prueba era un poquito, ya ir puliendo más detalles y mirando sobre todo el objetivo que es el año que viene el gran premio. Y muy contentos porque, la verdad, los dos días, concurso internacional, medias de 65 muy altos, 67, algún juez le dio también. O sea que es un caballo, Belief es un caballo que es muy especial para la familia. Y nada, a seguir trabajando y ahora le toca el año que viene ya enfrentarse al gran premio y poco más. Y poco más, ¿cómo es eso de tener una pareja que también es amazona, que también es de las que está arriba, que también es exigente entre los dos ahí, os dais cerita, os ayudáis, ¿cómo es esto? Bueno, pues la verdad es que lo tenemos muy separado, la relación personal de la otra. Ella no quiere dedicarse a los caballos, entonces lo tiene un poquito más como hobby. Y bueno, pues siempre al final cuando te gusta tanto es un poco monotema, solo se habla de caballos y caballos y caballos. Así que la verdad es que nos compenetramos muy bien. Y nada, siempre que nos podemos ayudar el uno al otro o el otro al uno, pues ahí estamos para lo que haga falta. ¿Un binomio? Eso es, un equipo, un equipo. Bueno, ya que casi estamos en el ecuador de la temporada, ¿cómo valoras cómo te está yendo? ¿No te puedes quejar? No, no, la verdad es que no nos podemos quejar. Los caballos jóvenes están donde van, la verdad es que sacan notas grandes. Handy, que ahora mismo estoy de camino a Zamora para correrlo en San Jorge. El otro concurso estuvimos gozando ya el 70 en la San Jorge y bueno, vamos a probar, a ver qué tal se da este concurso y a seguir, si es que esto no va a... Eso es, eso es. A seguir para adelante. Claro, entonces los planes que te marcas para lo que te queda, ya tienes previstas muchas competiciones, Carlos. Pues este fin de semana hacemos Zamora, luego correremos con los cadáveres centros europeos en Eras y con un alumno en John Ryder, con Antonio Sánchez, con Pregonero, que es su caballo. Irá también con nosotros a Eras. Luego, pues campeonato de España, campeonato de caballos jóvenes, meteremos algún otro concurso a ver si podemos entrar a SICAP pues lo enfocamos más hacia la Copa del Rey y la verdad es que sin parar, porque entre caballos, clínicos, clases, todo, no tengo mucho tiempo para mucho más. Claro, claro. Bueno, hace un par de años, cuando empezaste a demostrar con medallas tu calidad sobre las pistas, más de un par de años, en estos micrófonos era cuando hablabas y cuando nos decías que tu sueño era representar a España en Agen. ¿Cuál es tu sueño ahora mismo, Carlos? Pues sigue siendo el mismo, Isma. Porque, bueno, para mí siempre ha sido un concurso extraordinario y ahora, bueno, pues se van juntando sueños más chiquititos que combinan el grande. Sí. Pero, bueno, volver a correr Gran Premio, tener mi cuadra, tener mis caballos y todo enfocado hacia la competición, que es un sueño que poquito a poco también se va cumpliendo. Y, pero principalmente a quienes que para mí son, y además que ha sido recientemente el concurso, y me lo he visto entero y se me ponen los pelos de punta viéndolo. O sea, el día que, ojalá lo corra algún día, no sé yo cómo lo podría afrontar ese concurso. Seguro que lo correrás. Segurísimo que sí. Ojalá. Ojalá, claro que sí. Pues Carlos Bayo, otro de nuestros campeones, de esos jinetes que siempre dejan buen sabor de boca cuando se les disfruta en una pista y que además ha hecho sonar nuestro himno el español en el CDI de Doville en Francia al imponerse con Me Too en esa categoría de seis años. Carlos, felicidades de nuevo por estos resultados. Adelante con tus sueños, que los vas a conseguir. Y muchas gracias por compartir con nosotros este ratito en Riendas Sueltas. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros, Inma. Un abrazo. Chao. Un abrazo fuerte. Chao. Decir lleguar a las molerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre. Lleguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza, expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en doma que han colocado a molerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Lleguada a las molerías. Pasión por la cría de caballos sin fronteras. En Radio Inter Economía, Rienda Suelta.